El señor Chuyo, ¿cómo es maestro? ¿Anda bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy bien, acá estamos. ¿Cómo fue el encuentro con el Bonar? ¿Vamos a hablar de todo un poco? Sí, ahora pasó algo muy importante el fin de semana, que se volvieron a encontrar aquella generación dorada que nos dio un sueño dorado, que la Argentina necesitaba, pero voy a contar a algunos personajes que conozco directamente y a otros no. Con algunos tuve la suerte de jugar, que fue por ejemplo con el Ale Montequia, el base de la generación dorada. Con Fabricio Berto empezaba en Atenas de Córdoba a jugar cuando yo estaba en el primer equipo, donde empezamos a ganar algunos torneos de liga. Y la verdad que esa generación lo que tuvo, para que la gente entienda, porque por ahí me pregunta si se puede volver a repetir, si va a volver a pasar. Es el sueño de todos, sería lo ideal, ¿no? Lo ideal, pero es una cuestión de un proceso, se crea la Liga Nacional, hay un desarrollo muy fuerte del basque argentino, pero también hay un posgrado que yo digo que es Europa, donde, bueno, ese señor me dirigió, está viendo a Rubén Mañano. A ver, Mañano. Bueno, yo tengo la imagen de él cuando el Manu se tira de palomita, la emboca y él sale corriendo como loco que él hace. Bueno, hizo la entrada, hizo esa misma entrada, lo hizo en la presentación. Yo traje un poco la presentación, porque verlo jugar un poquito más lento, por ahí no, quedémonos con la imagen. Ahí está la imagen. Eso, lo de Manu, a mí me pasaron varias cosas, ese es el Ale Montequia, Fabricio Berto, que te contaba, pero bueno, nada, es una generación de oro, pero también hay que tener en cuenta que todos estos jugadores, como en el fútbol, han hecho un posgrado en Europa. Yo, la Liga Argentina era muy fuerte, pero necesitábamos, nosotros que pasamos por el proceso de selección nacional, necesitábamos fortalecer muchas cosas, desde lo físico, lo mental, tener la estabilidad económica para poder desarrollarnos como atletas. Eso se lo daba Europa. Es decir, entonces ellos lo único que tenían que hacer era ir a entrenar, el gimnasio estaba listo, el nutricionista estaba listo, el psicólogo deportivo listo, y nosotros en la Liga Argentina no teníamos ese proceso. Nosotros éramos... No estábamos preparados de esa manera. Nosotros estábamos preparados y era, teníamos desafío, que yo siempre digo, hay un desafío deportivo, un desafío de gloria y un desafío del hambre por el hambre, natural. Claro. Entonces ese es el combo que por ahí puedes tener la explicación del deporte argentino. Claro. Porque por ahí no tenemos la infraestructura, por ahí no tenemos todas las condiciones dadas que lo tienen estos muchachos en Europa para que todos se alineen. Claro, claro. Todos estos jugadores hicieron el proceso de Liga Nacional y luego se van a Europa. Bueno, y empieza ese proceso. Nosotros íbamos con la selección argentina a jugar y muchas veces hasta la primera mitad nos respetaban. Y después la segunda mitad ya nos sacaban 15, 20 puntos. Era una cuestión física y mental y creernos que podíamos. Claro. Teníamos el talento. Sí, porque en ese momento vos decías, no, si vos jugabas contra la selección de Estados Unidos, ya sabías que perdías, ya, ya, chao, chao. Bueno, esto está bueno para que googleen algunas charlas de Rubén Mañano, que es donde explica esto de creérsela. Cuando se empieza a preparar este equipo, pierden el primer torneo mundial en Estados Unidos, la última bola también, le pasan cosas, y ellos se ponen el desafío de las Olimpiadas en Grecia y empiezan a trabajar y ellos a ponerse metas y a trabajar diferencial, porque en definitiva el biotipo estaba y las condiciones estaban. Bueno, dicho para la gente que convivió con esta generación es que luego todos van a la NBA, ¿no? La mayoría de sus jugadores, salvo un par de jugadores, no pudo convivir con la NBA porque era tanto respeto que se ganan en el mundo y en el basque americano que fueron los creadores que, bueno, nada. Así que vuelven, es algo muy loco encontrarse después de 20 años, jugar un partido de basque, hacerlo de buena manera. Rubén Mañano está muy bien también, todo el cuerpo técnico muy bien. Se jugó un partido, se jugó un partido. Se jugó, jugaron entre ellos, se rieron mucho, hubo muchos invitados, así que la verdad que el estadio explotó. Manu muy feliz, que dice estas cosas de que Manu con cuatro anillos declare esas cuestiones. Sí, estoy como medio emocionado, ¿no? Sí, sí, sí. A punto de largar la lágrima. Yo tuve la suerte de conocerlo personalmente, él gana. Tuvimos, yo creo que lo conté, tuvimos la posibilidad de jugar juntos en Andino, en La Rioja. Yo no conocí a Don Ginóbili, que era un tipo que colocaba tubo de gas. No tiene nada que ver, pero bueno. Me olvidé preguntarle si era pariente, seguí, seguí vos. Bueno, íbamos a jugar juntos en Andino, en La Rioja, y no se dio, bueno, generacionalmente, pero él siempre recuerda esa situación, me invita a una vez a un campus, ahí me reala una camiseta. Bueno, así que la humildad es un corazón... Uno de los factores impresionantes. Impresionantes, todos igual. Todos igual. Algo, alguno más bajo que otro, en la vida misma, pero Manu, San, Agüita Mineral, Manu. Una vez yo lo escuché hablar a un entrenador, a un entrenador, un preparador físico, que hablaba de Messi y de Maradona. Entonces él decía que, claro, que todos tenían que ser como Messi, pero que Maradona era superior, porque Maradona era todo lo que estaba mal. Como deportista, era un desastre. O sea, si Maradona hubiera sido... Dice Messi, creció en un ámbito, en un lugar donde él no te va a comer de más, no va a tomar de más, va a entrenar, va a... Era un relojito. Entonces cualquier entrenador decía, bueno, este tipo es fantástico para llevarlo. Pero Maradona, dice, era todo lo contrario. Entonces dice, la verdad que era un ser superior en ese sentido. Se entiende, hay cuestiones, inclusive en los mismos grupos, este talento que tiene Manu es único. Pero hay otros jugadores que tienen el mismo talento, pero no tienen el cuidado que tiene Manu. Sí, claro. Es decir, pero conozco y no voy a dar nombre, pero los tipos al otro día entrenar, si tenés que estar a las 8 de la mañana... Ah, no, dame un poquito de efectivo, traeme un poquito de plata. Al otro día a las 8 de la mañana unos animales... Es decir, pasa con muchos americanos que jugaron liga conmigo, pasa con jugadores de NBA. El tema es la responsabilidad. Quizás Diego se pasó un poquito de mambo en las cuestiones. Sí, sí, sí. Y entonces era un dotado físicamente, un animal físicamente. Nosotros teníamos un familiar, un primo nuestro, que se llamaba Francescini, jugó con él en Argentino Junior en Boca. Era 5 de Boca. Francescini. Sí, sí, sí. Totalmente. Nosotros íbamos a comer a casa de mi primo, con mi señora en Buenos Aires, y él me decía, lo que pasa es que, a ver, dice, a Diego le regalan un ojeque, una cimitarra que había única, eran dos en el mundo, y él le dijo a Coppola, esta espada, ¿para qué me sirve? Le decía, te la regalo. No tenía, creció en otro contexto. Y para mí es muy injusto todo aquello que dice, no, pero fue mal padre, pero era mal esto, era lo otro, abandonó. No, no hay que juzgarlo como persona. Estamos hablando de él. De el partista. Y el preparador físico decía esto, decía, si yo, que él era el preparador de Maradona, si yo hubiera estado Messi dentro de Maradona, hubiéramos hecho, batido mucho más récord. Lo que pasa es que me parece también un mensaje a la sociedad. Cuando uno tiene este tipo de ídolos, hay que rescatar esa parte. La otra parte lo tratará la familia, los amigos, la intimidad. También son personas. Porque son personas, porque es muy difícil, muy difícil, literalmente, convivir con el éxito. Y las presiones del éxito. Diego, viejo, gordo, y en los últimos días de su vida, lo ponen de director técnico de gimnasia, que no podía entrar ni caminando, y triplica la cantidad de socios. Entonces, él, cuando se acuesta a dormir, dice, yo soy un dios. Yo no soy, yo hago lo que quiero. Yo puedo insultar al que quiero, puedo hacer lo que quiero. No me voy a morir. Yo creo que hasta, perdón, hasta cuando muere, nos da un ejemplo. Yo puedo dar un... Que también puede ser muy poderoso, muy millonario, muy querido, y morir en una casa ajena, alquilando con un baño químico. O sea, hasta de esa manera te di un ejemplo. Hasta cuando muere. Mira, yo cuento siempre esto. Si vos me decís a mí hoy, hoy, que yo logré títulos, elección, si hubieses sido ingeniero, jugador, yo te decía ingeniero. Pero porque a nosotros, los atletas, vos tenés que ganar todos los fines de semana. Y vos tenés la presión. Y cualquiera tiene derecho a decirte cualquier cosa. Cuando perdés. Cuando sos abogado, doctor, contador, vos tenés tus clientes y si haces un buen trabajo, tu cliente va a estar toda la vida. El que es público, es público en todo concepto. Y bancarse la presión del éxito. En caso a mí me pasó un caso en Atena, o en Córdoba, o en Mar del Plata, que a nosotros nos rompían los micros los mismos hinchas nuestros. Que a nosotros nos decían cosas en la calle cuando no ganábamos. Y vos te enfrentás con alguien. Y es muy difícil. Y bueno, también consumir teníamos que en proceso de selección o en proceso de presión, teníamos que tomar algo para dormir, porque no podíamos dormir. Jugar sin dormir. Es muy difícil. Es complicado. Pero bueno, quería para otra charla, pero... Lo que significa. Ya hablamos de eso y ahora hablemos de los impresentables del tercer equipo. Los chicos grandes. ¿Qué pasó? La verdad que hubo un evento muy bueno, le contamos a la sociedad en Paraná, más de 150 equipos. Sí. Tuvimos la suerte de compartir, de convivir, de... Yo pongo por ahí en las redes, de esto se trata. Usted va a ver imágenes, gente de otras... Más 35, más 40, más 45, más 50, más 55, más 60, más 65, más 70 jugando al básquet. Claro. Y esto en realidad se trata. Los chicos felices, acá están los cordobeses, disfrutando y tomando algo que después vamos a mostrar. En realidad, la fortuna que tenemos de haber jugado cinco partidos en cuatro días y terminar sano. Claro, nadie se lastimó. Muy bien. Eso es la bendición que tenemos nosotros. Muchos chicos que eran hinchas de Atene, que ellos jugaban, me iban a ver a la cancha, ahí está el guamo, el elevado. Para eso está. Es eso. Para tomar el gerente general, pero con una sed increíble. Pero lo que voy, que va mucho más allá de esto, que es esto, que están viendo. Eso. Es eso. Claro. El ferneco. Sí. Preparado, pero en realidad es convivir, pasarla bien, tener un motivo para entrenar, tener un motivo para disfrutar, calidad de vida también, porque hay que estar acorde para esa exigencia. Y yo le digo a los compañeros de Paraná, muchos chicos que jugaron y compitieron, competí para jugar, no compitas para ganar, porque no te va a ir bien. Solo competimos para jugar y pudimos salir campeones. Claro, claro. Muchos equipos de acá y muchos equipos que nos enfrentaron competían para ganar. Claro. Y en esta generación y en esta edad tuviste ya tu tiempo. Seguro. Para hacerlo. Seguro. No quieras hacerlo ahora. Lo importante es disfrutar. Porque vas a estar en problema. Claro. Y esa presión la veía en la cancha con los que nos enfrentaban. Porque yo me río todo el tiempo. Sí. Te dan un poquito más, ¿no? Te dan para que tengas. Pero yo le decía, no, le digo, está todo bien, pero la pelota a veces va a entrar y como no entrenamos para competir, a veces no entra. Entonces es difícil. Bueno, nada. Simplemente agradecer a la organización y que este evento ya está, muy cerca de cumplir 25 años y que tengan todos los estadios ocupados. Y la verdad que... ¿Y ahora hay alguna nueva feta? Sí, el año que viene, casi en la misma época. ¿Para qué? ¿Para dónde se hace acá? En Paraná. Siempre en Paraná. Así que ahí vamos a estar y eso lo vamos a organizar con más tiempo. Él no pudo estar y debo hacerlo público porque había eventos organizados yo no sabía tampoco, todas las noches. No, yo iba a poder. Y la generosidad tuya también hubiese sido importante y si hubiesen reído mucho con vos también. Sí, sí, siempre la gente siempre se termina riendo de mí y conmigo. Con vos, O sea, que me puede pasar.